¿Qué tuvo su comienzo el día 22 de noviembre del año 2017? Y con la intención de resolver la conflictividad laboral previo a la judicialización. Los resultados han sido muy buenos. Justamente el 22 de noviembre cumplimos dos años de la implementación de este sistema y los resultados han sido altamente satisfactorios desde que los trámites ingresos ingresados al ámbito administrativo de la Subsecretaría de Trabajo se han resuelto en un 48% de conciliaciones. Bueno, en ese sentido lo que hay que decir por un lado que esto generó una reducción de la litigiosidad en la provincia de Mendoza, esto teniendo en cuenta que Mendoza era una de las provincias con mayor litigiosidad del país y hoy es la única que tiene un sistema de conciliación previo a la judicialización y que nos ha permitido por lo menos reducir en un buen número la litigiosidad. Hoy estamos en un 59% menos de causas que ingresan respecto del año 2017 que era el año donde aún no estaba inaugurado el sistema. Por lo cual somos muy optimistas que al final del año vamos a estar en una tasa muy similar. Y por otro lado, esto ha generado la reducción de ingresos de causas al Poder Judicial, esto también ha generado una mejor labor interna de los camaristas laborales y de los juzgados de toda la provincia que se refleja en la tasa de resolución judicial, es decir, en materia de sentencias y de autos interlocutorios, nosotros veníamos con una tasa aproximadamente del 60% hasta el año 2017 y durante el 2018 esa tasa subió al 138%, es decir, que de cada 100 causas se resolvían 60 sin este sistema y con este sistema de 100 causas se resuelven 138 pensando que se resuelven las causas que generaron la morosidad anterior a este año.